Funcionarios del gobierno de Estados Unidos lamentaron la decisión de Nicaragua de retirarse de la OEA. Aseguran que es motivo de preocupación para la democracia hemisférica. Nos encantaría que regresase Nicaragua en un contexto en donde vuelven a ellos a reencontrar los valores hemisféricos. Aquí tenemos una carta interamericana democrática que establece a la democracia como un consenso hemisférico y la responsabilidad de los gobiernos de defenderla. Aquí países que hablan de la democracia como un contexto relativo es una forma de racionalizar los abusos y el quebrantamiento del derecho de los ciudadanos de determinar su futuro. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Se han robado la elección. Eso hay que dejarlo muy claro. Es una dictadura ese país en este momento. Le han quitado la voluntad del pueblo nicaragüense. Para nosotros en los Estados Unidos no es tema de izquierda ni derecha. Es términos de derechos democráticos. Y si nosotros como hemisferio pensamos prosperar, tenemos que tener todos los debates sobre el futuro de esta región desde un contexto de un marco democrático. Por su parte, el analista político Roger Guevara Mena explica que esto no solo derivará consecuencias políticas, sino también afectaciones económicas. Es evidente que se supone que estos países que se retiran tienen recursos suficientes, tienen apoyo diplomático de otros países fuera de la región y obedecen a otros intereses que no sabemos si son o no del pueblo que corresponde. Pero en todo caso, la idea de la expulsión trae efectos diplomáticos que supone dejar a criterios de los países su ruptura o no. El hecho de estar fuera de la comunidad de países del continente americano establece riesgos. Riesgos de cobros por deudas pendientes. Riesgos de que la OEA, como institución regional política, gire instrucciones a los organismos regionales financieros, como el BID, el BESIE, a la suspensión de desembolsos, inclusive los ya autorizados. El gobierno de Nicaragua alegó acciones injerencistas de la Organización de Estados Americanos como el principal argumento para desvincularse del organismo. Marcos Medina, Noticias 12.